hay ciertos datos y hechos sobre el mundo que no son secretos pero aún así son bastante desconocidos algo terrible ya que entre ellos hay cosas que pueden despertar muy profundos y apasionados pensamientos y visiones del mundo en esta ocasión te recomiendo cuatro documentales que pueden llegar a retorcer todo lo que crees del mundo un documental de unos pocos capítulos cargados de datos que ponen en duda la idea de la libertad de tantos sujetos que de forma paradójica consideran a la misma como su más valioso tesoro un recorrido histórico a través de las técnicas y las teorías para controlar a las masas el documental es desenfadado y profundiza bastante no es recomendable para quien busca experiencias ligeras y rápidas lo que sin duda retorcerá a tu mente serán las tantas implicaciones personales y mundiales de lo que expone lo puedes encontrar en internet en youtube y en vimeo otra corta serie documental recomendada tras ver el anterior de la lista de lo contrario es altamente probable que pierdas muchos de los detalles que encierra la comida algo que todo ser humano debe consumir pero que encierra tantas cosas que es imposible intuir las como alguien podría intuir que los procesos relacionados a la comida y su venta están relacionados a la ingeniería social en esta serie documental verás que la comida es mucho más que obesidad carnes y procesados verás que guardan muy profundas implicaciones en todo aspecto desde cuestiones como la familia hasta otras como el feminismo y la dignidad humana está disponible en netflix y es casi imbatible es probable que tras cada episodio quieras un descanso un documental frío directo y metódico avanza lentamente y dice mucho con imágenes humanas es a su vez también el más sentimental paradójicamente pues a su vez como ya lo dije es muy frío de qué trata la situación de suecia una sociedad de individuos creada por ingeniería social donde la familia está prácticamente desaparecida y con ella la gran mayoría de las relaciones sociales tal como son entendidas en gran parte de todo el mundo ofrece soluciones pero también hace preguntas incómodas que se quedan sin respuestas está más centrada en la forma en que las personas ven el mundo de manera que es sencillo contrastarse con lo que se ve en el mismo es bastante probable que si le pones la suficiente atención te haga reconsiderar varios aspectos de tu vida este es el más ligero y discordante de la lista trata de tom shadiac un exitoso director de hollywood que tras sufrir un accidente sufrió terribles síntomas que le hicieron reconsiderar cada aspecto de la vida con la que tanto sueñan la vida que él alcanzó tras éxitos y muchos millones una curiosa mezcla de perspectivas sobre la vida y los sentidos que se le pueden dar todo esto desde muchos y muy diversos enfoques está disponible en netflix aunque su disponibilidad no es siempre segura aunque eso sí es el más optimista de toda la lista en fin hay varios documentales películas más que son dignas de recomendarse pero por otras razones quizá luego nos dediquemos a eso comentar dar pulgar arriba y si gustas compartir me ayuda mucho se despide esquizofrenia la realidad es frágil